Buen día mi gente, bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen, yo soy Paola Y nada, esta es mi rutina de la mañana, de las 5 de la mañana Yo normalmente no me levanto a las 5, me levanto a las 7 para ir a trabajar Pero, hoy tengo que hacerme unos análisis de sangre, que tengo que darme seguimiento de lo del tratamiento de las hormonas El que es nuevo por aquí va a estar perdido, pero, y el que es viejo, ya sabe que yo tengo un tiempo en tratamiento hormonal Si eres nuevo, ve a Catch Up, a ver sus videos Pero, básicamente, estoy como en un tratamiento hormonal, para el acné y todo eso, tenía las hormonas revolteadas Entonces, ya pasaron los 6 meses y tengo que volver a darme el chequeo, el seguimiento Entonces, tengo que ir hoy a hacerme análisis Y esos análisis tienen que ser en ayuna, tienen que ser antes de las 9 de la mañana y con 2 horas de haberse despertado Entonces, yo empiezo el trabajo a las 8, o sea que quiero ir al lugar del análisis a las 7 Porque sé que se toma mucho tiempo y no quiero llegar tan tarde al trabajo Entonces, 2 horas antes de las 7 que es, las 5 de la mañana El gallo, ahí dio, las 5 de la mañana Entonces, por eso me tengo que levantar tan temprano y por eso estoy levantada tan temprano Y nada, voy a aprovechar este tiempo que tengo, estas 2 horas Y vamos a hacer cosas Y bueno, señores, estoy en la cocina Hablando bajito porque no quiero levantar a la gente en mi casa Miren que este lighting está horrible Es que yo tengo que prender la luz porque miren como está afuera, negro Entonces, bueno, lo primero que yo hago es agua Servirme agua, hidratarme y todo eso En verdad, ahora mismo no tengo mucha sed porque no hace tanto que me acosté Así que Entonces Ok, tengo que hablar bajito, señores Si yo tuviera mi horario normal, este es el momento en que yo me tomaría mis pastillas Vitamina D, antialérgico Y el hormonal Pero Es muy temprano Entonces Y no me la quiero tomar anterior análisis porque puede que impacte, tú sabes Entonces Me voy a llevar Esto, mi pastillero Y las voy a guardar ahí Y me las tomo en el trabajo Ok, ya tengo mis pastillas Este es el momento en el que yo prepararía mi lonchera Ya, o sea, yo tendría de que yo desayuno y como en el trabajo Entonces ya yo tendría Yo tendría como que el desayuno y la comida en la nevera Ya listo Entonces yo ahora como que lo metería en mi lonchera Y ya Pero Yo no lo hice ayer porque Yo sabía que me iba a levantar temprano Entonces Hay que hacer eso Pero no sé si hacerlo ahora ¿Qué creen? Para el desayuno yo casi siempre me llevo Con flea, granola, un sándwich Algo rápido Porque solo tengo 15 minutos para desayunar Entonces hoy Yo voy a hacer como un mix Tengo esta granola Esta Y Esta con flea Que también se ve como saludable Entonces Nada, me lo llevo en esta cosita Que se está rompiendo Y Ya Entonces El trípode Mi hermana Ayer hizo unas chuletas Entonces Yo voy a hacer la compañía hoy Para llevarme Couscous Y le voy a poner Pimiento Tomate Maíz Y alcaparras Let's go Miren Estaba anisciendo Y miren el cielo Wow 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 Y aquí El couscous Ya está listo Bueno No le faltó un poco Ay Pero yo ni siquiera te grabando Le faltó un poco Pero ya casi está listo Ahí está Lo único que le agregué aquí Y fue el pimiento Que es lo que tiene que coger Como que calor Y aquí tengo el tomatito Los maíz Y las taparras Eh Nada Lo voy a dejar un poco más aquí Y después lo saco Y le agrego lo otro Le estoy a enseñar la comida lista Cuando vi esto ¡Ah! Que amanecer más hermoso Wow Y la cámara No lo captura bien Pero está bellísimo Me encanta Wow Ahora sí Aquí está el couscous listo Me di cuenta que hice mucho Pero De ahí Si no yo me llevo mañana De nuevo para el trabajo Y aquí ya está lista mi comidita Mi chuleta Y mi couscous Y nada Ya tengo todo lo que es comida Entonces Ok señores Ahora viene la parte interesante El video Y ya van a ver por qué En un momentito Eh Pero Sneak peek Es de mi momento De hacerme mi limpieza Y todo eso Entonces Lo primero es lavarme los dientes Este cepillo Yo lo he dicho mucho ya Pero este bambú Ya Tengo un tiempo Que no uso los de plástico Este video Es en colaboración Con Duvall Duvall Como quieran decirle Lo voy a poner aquí en la pantalla Es en colaboración Con ellos Ellos me enviaron Este kit Como de limpieza De la piel Pero también tiene como que Otras cosas Que yo les voy a enseñar Ahora Y nada Yo lo voy a estar usando ahora Y estoy emocionada Tengo un Código Para ustedes Si quieren uno Es Paola Yaumot Se los voy a dejar También en la descripción Si ustedes quieren esto Pueden comprarlo Y mi cupón Les da Un 70% De descuento Así que Ya saben Nada Vamos a enseñarles Que tiene Aquí está TING Viene con el Aparatito Que es este Súper bonito Es a prueba de agua Water resistant Entonces Luego aquí tenemos Una Tú le puedes poner cualquier cabecita Tenemos esta grande Que es para El cuerpo Lo podemos usar En la bañera En la ducha Luego tenemos Este Que es para Exfoliación Y este Que es para Limpieza Igual que este Entonces este Sería el de la cara Y luego tenemos Y luego tenemos Aquí arriba Una de De piedra Pome Obviamente Esto No se puede usar En la cara Esto es como que Para los pies Ustedes saben Para Los talones Entonces El día de hoy Yo voy a estar usando Esta chiquita Esta de aquí Que es La de La limpieza Y nada Lavarse la cara Nunca había sido Tan interesante Entonces La pongo Y ya Ahí está Y nada Let's go El día de hoy Voy a estar usando Este jabón De la Rocher Posay Efeclar Voy a tratar De como que No masajeármelo Mucho Y entonces Vamos a usar La maquinita Aquí se enciende Rico Sabroso Rico Sabroso Rico Sabroso Que rico Yo lo uso Suavecito Porque ustedes Saben que Mi piel es sensible Ay me está jalando Un cabellito Que mi piel Es sensible Pero se siente Súper bien La piel Se siente Súper suave Y eso que Ese no era El de exfoliación Como nueva Nada Ahora me voy a poner Mi crema hidratante Se supone Que ese tipo De máquinas No se pueden usar Todos los días Porque Aunque yo por ejemplo No me puse la cabeza De exfoliación Realmente Te va a exfoliar Como quiera Porque no es lo mismo Esas brochitas Que tú usar Tus dedos Entonces Tampoco es bueno Usarlo todos los días Pero es bueno De vez en cuando Para quitar La piel muerta Y que entren Mejor los productos En la piel Y todo eso Ready Entonces Ahora el próximo Paso que yo haría Normalmente Es usar mi protector Solar Que también es De la Roche-Posay No está patrocinado Por la Roche-Posay Ojalá yo También Usaría esto ahora Pero Como todavía no me voy No me lo voy a poner Me lo voy a poner Justo antes de salir Y Ya ustedes saben Señores Si quieren esto El código Está en la descripción Y el link También está en la descripción Como vieron I dismiss El pelo Señores Somos reales Aquí Es de mi morning routine Y así que yo me levanto Ok Ya me vieron Haciendo la cama Ahora Yo me voy a cambiar Yo siempre Elijo Mi outfit Una noche antes Para así No perder tiempo Al otro día Viendo que es Lo que me voy a poner Y así Voy Siempre bien Al trabajo Nunca voy Con algo mal combinado Ni di que lo primero que vi Nada de eso Yo voy Bien Entonces O yo lo pude haber elegido Hoy Porque tengo mucho tiempo Pero Ajá No importa Entonces Me voy a poner Esta blusita Tipo Suetercito Estos jeans Así Lo van a haber puesto ahora Ok Estas dos cosas Son de segunda mano Peace Si no han visto Mi serie Thrifting with Pau Vayan a verla La voy a dejar En la descripción Y también les voy a dejar En la descripción Otra rutina mañana Que yo hice hace un tiempo Cuando todavía estaba Trabajando aquí Como que en la casa Y eso Full freelancer O sea Cuando no tenía trabajo Y por último Este Jacket Esto es de Forever 21 Van de hace mil años Pero siempre tienen Este jacket Porque Hace mucho frío Y Yo llevo una blusa Sin manga Ahí está Ya me cambié Mi gente Entonces Les voy a enseñar Mi outfit La blusita Suetercita Que les dije Los jeans Me los remangué hoy Porque Sí Porque Pudo me lo merezco Mis aretitos Moñito Porque Mi pelo No está ni rizado Ni lacio Ni ondulado Está Terrible Entonces Moñito Me le puse esto Cadenita Y ya Eso es todo Me apliqué Mi protector solar Ah bueno Tengo que ponerme Mis lentes Obviamente Y Ah bueno Me voy con esos zapatos Sí Señores Yo nunca voy en chancleta De trabajo Porque realmente Yo tengo que ir Yo voy a pie Y vuelvo a pie Entonces como que No me gusta usar chancleta Porque es incómodo Camina como que Un rato con chancleta Se te enteran piedritas De todo Yo me voy en tenis Casi siempre Pero hoy Como voy primero Lo análisis Y después Tengo que ir al trabajo En carro Nada más Tengo que usar las chancletas Una sola vez Para volver Entonces como que Me las voy a poner hoy Y voy a ver si No muero En el intento Ok Aquí el jacket No me lo llevo puesto Porque calor Ahora mismo Mascarilla Los lentes Me lo voy a poner ahora Aquí me llevo Mi pastillero Esto aquí Es una cosita Para darme los dientes Allá En el trabajo Yo llevo mi cepillo de dientes Todo eso Un libro Yo no sé Qué tanto van a durar En el sitio El análisis Los análisis Seguro Seguro Dinero Chopstick Todo eso Y nada Es que si La cartera de hoy Tiene que ser esa Porque es que Llevo demasiada vaina Hey Blanca Digo esta es un Morning routine 5 a.m. Morning routine Hola chicos Ya estamos del camino Ay pero la gente cruza la calle Como loco Chocando peatones Check Oh Oh my god No por la gente tan mal Del camino Estoy nerviosa Me estoy cagando Oh Dios mío De los nervios No por nada más Porque yo no he comido Tengo hambre también ¿Tú se puede estar cagando De lo que comiste ayer? No, no funciona así Usé el cepillo facial Ajá En verdad Yo te iba a decir Que 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 linda Se ve tu cara O sea Como brillante O bright Que se yo Oye eso Hola chicos A piñalada Al final voy a llegar Al temprano Trabajo Al final voy a llegar Al trabajo temprano Porque madrugué Y yo también Tú no Tú te levantaste a las 7 That's madrugar Eso es madrugar Oh oh No sabes nada mi gente Yo lo voy a terminar aquí Por ti Yo voy a terminar aquí el video Porque realmente Es rutina en la mañana Y espero que les haya gustado Si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Lo que es rutina en la mañana Ajá Como decía Me siguen interrumpiendo Si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Suscríbete Lo más importante Y dale like Dale like Ve todos mis videos Y déjalo que se reproduzcan solo Y deja que se reproduzcan solo Y nos vemos en el próximo video Mua Bye Bye